Una cosa que me ha intrigado y que yo no tenía clara de tu vida era tu etapa de estudiante Y que habías estado un periodo de tiempo, creo que un par de años, en el liceo militar Pero cuando me enteré de eso, también me enteré, te leí o te escuché en algún reportaje decir Que tuviste compañeros que después fueron tupamaros y compañeros que después fueron torturadores Debe ser rarísimo eso, seguir y enterarse por los medios de una cosa y de la otra Date cuenta que yo soy de una generación pre-dictadura Me ha pasado algo raro, te voy a decir antes Creo que esta es la primera vez que tengo un presidente en la república más joven que yo Tenés razón Y aunque te parezca mentira eso, me ha hecho pensar que la vida que está en efímera Te va sorprendiendo y vas aprendiendo cosas todos los días No todos los días son iguales, pero no me quiero ir del tema Porque si no agarro una rama y me fui y me volé Y quiero ser concreto con lo que tú me decís Sí, en aquella época, yo fui a la liceo Miranda Y hice tercer y cuarto año en la liceo militar Después hice preparatorios de ciencias económicas Y recuerdo cosas muy lindas de la época del liceo Tengo grandes amigos que todavía con algunos tengo relación Y claro, en aquella época que fue una etapa tan fermental de nuestra historia reciente Determinó que cada uno tuviera recorrido diversos caminos Y por lo tanto tengo compañeros que recorrieron veredas muy distantes Recién decías que con algunas personas mantenés vínculos Pero ojo, perdóname No es solamente de compañeros de la liceo militar Donde tengo compañeros que cayeron en la lucha, en la militancia de aquellos años También tengo compañeros del Miranda, compañeros de la escuela Compañeros de facultad, desaparecidos Y también tengo compañeros que siguieron la carrera militar Y que estuvieron en contra de la dictadura Tengo oficiales de la liceo militar que estuvieron presos Y que fueron discriminados, fueron dejados de lado Casi perdieron su carrera Que después la recuperaron en tiempos de la democracia Y bueno, por eso que no me parece nada bueno generalizar Eso creo que no es Es una condición humana errónea Que tenemos los seres humanos Cuando generalizamos a la gente por alguna característica O por la raza, o por la religión O por sus ideas filosóficas, o por sus ideas políticas A veces eso es una cuestión de pereza intelectual, me parece Si yo generalizo y digo Todos los presidentes de Nacional son X Es mucho más fácil que ponerme a pensar Que han habido diferencias entre unos y otros Y hay matices Todos los abogados, todos los periodistas, todos los plomeros Da lo mismo Como que da otro trabajo Sí, puede ser, puede ser Hoy no es un buen día para mí, te voy a explicar No me gusta venir en días Viste que hay días que te levantás más contento Otros días que te levantás más triste Y hoy es un día que viene golpeado Porque tuve algunas experiencias De gente que no está bien económicamente Y que te pide ayuda Y que no sabes cómo darles una mano En momentos tan difíciles como lo que está viviendo hoy El Uruguay, ¿no? Y entonces eso te bajonea Porque cuando tú vivís Yo por lo pronto en casa Con mi señor hacemos un ejercicio De vida alegre De tratar de sobrellevar esto Tan difícil que ha sido el encierro Teniendo actitudes y formas de vida Que te levanten el espíritu y demás Pero vivís en un mundo En el que estás permanentemente Acosado por las noticias Y por las novedades Y bueno, también te informás Lo que pasa en el mundo En el exterior, ¿no? A nuestros vecinos Los argentinos, los brasileros Que pasan en otras partes del mundo Y por lo tanto Cuando tú me haces este comentario Me haces reflexionar Con aquello de que Todos los políticos son unos vivos Todos los políticos son Son todos iguales Son todos iguales Los dirigentes de O el fútbol es la cuna de la corrupción Y bueno Es que todos los intelectuales Son de izquierda O que Bueno Tantas cosas que se dicen Y que se meten En manifestaciones Que se generalizan Y que no son correctas Y con esto el tema De los medios Nuevos de comunicación Que tenemos Que se le llaman las redes Y demás Empiezas a descubrir Que los influencers Se llaman, ¿no? Sí Pasan a ser complicados Fundamentalmente Cuando son periodistas No quiero hacer una crítica Porque no quiero generalizar No estás generalizando No estoy generalizando En algunos casos Claro Pero en algunos casos Fíjate tú Que tenés alguna dificultad O algún periodista Se le ocurre Este O tiene una idea Un preconcepto tuyo Y lo puede publicar Y que esa farrancho Se te arma, ¿no? De golpe y porrazo O sea Es un mundo difícil Para adaptarse Y es difícil Para adaptarse A seres humanos Este De la generación Mía Tú sos mucho más joven Y te debe haber costado Mucho también También Mis nietos Hoy Este También tienen Serias dificultades Porque en casa Tenemos Un Un teléfono fijo Que mis nietos Nos miran Y no No entienden Que bicho raro es ese Y tengo alguna Alguna nieta chica Que ha venido Al televisor Y que ha hecho así Con los dedos Para ampliar la imagen Claro En la pantalla Entonces Este Bueno Los cambios Han sido tan rápidos Que te Imponen Este Adaptarte A algo que Es de una velocidad Que no es humana Y eso te Este Te complica mucho Tengo amigos Que he llorado mucho Porque los he perdido Y este En situaciones De mucha injusticia Este Y tengo otros Que han Otros compañeros De estudios Que han tenido Que Que Este Que recorrer Alguna Algún camino Horrible ¿No? En base a la tortura Por decirlo De alguna manera Y que vos no te Explicas Cómo Este O qué redes Lo harán envuelto Y lo hayan llevado A A cometer Estas atrocidades Vamos a estar hablando Durante una hora Tomando un café Durante una hora Con un hombre sensible Y que yo creo Que se adapta a los cambios Ya seguimos Pasó una infancia Humilde en una vivienda Municipal del buceo Y llegó a ser Un empresario Exitoso Tuvo una boutique Fundó Credisol Tuvo un canal De cable Y fue presidente Del directorio De Pluna Pero lo que le dio Fama Fue la presidencia Del club nacional De fútbol Y el desarrollo De una marca Cultura nacional Desde ese cargo Impulsó una revolución Que buscó sumar valores Y principios En un ambiente Donde lo que manda Es la viveza criolla Padre de cuatro hijos Abuelo de catorce nietos Lector empedernido Con gusto Por la filosofía Hoy nos cuenta su vida Ricardo Alarcón Manejaste un concepto Así como al pasar Cuando dijiste Que el día había empezado Enterándote De algunas necesidades Que están pasando Otras personas Creo que ahí Está subyacente Un concepto De solidaridad O De ayuda al prójimo Hablando con personas Que han trabajado contigo Desde Las épocas Del banco del plan Del banco del plata Desde las épocas De la boutique Hasta de un canal de cable Que tuviste en un momento Me decían Ricardo es un tipo Que si alguien le decía Preciso laburo O cosas así Por ejemplo Ayudaba que entrara al banco Pero no se quedaba en esa Iba Una vez cada diez días Cada quince días Ubiquémonos en la época Del banco del plata Era un banco chico Y era más familiar Era más artesanal El mundo bancario Que ahora Pero dicen que eras De ir y pasar Por el escritorio O por la caja O por donde fuera Y hacer como una suerte De seguimiento De acompañar ¿Qué es la solidaridad? ¿Cómo la entendés? Yo creo que Yo no sé si nacés Con esas genes O también haces un ejercicio ¿No? ¿Cómo lo intelectualizás? Yo creo que el ser humano Es un ser que vive en sociedad Y por lo tanto Creo que la sensibilidad Es algo esencial Por lo menos Es algo esencial Para yo poder vivir No puedo ser Insensible De cualquier manera Te voy a decir Que a esta altura De mi vida Tengo también Otros dolores Y son de no haber Descubierto Otras sensibilidades Que me hubiera gustado Tener Me hubiera gustado Más allá De la sensibilidad humana A la que tú Estás refiriéndote Y este Que ahora la podemos Desbordear un poquitito ¿Cómo no? A mí me hubiera gustado Ser mucho más sensible Para con la música Para con la pintura Este Para con el teatro Me hubiera gustado Este Ser concertista Me hubiera gustado Ser cantante Me hubiera gustado Este Bailar mejor Este Me hubiera Gustado Tener un paladar Que pudiera Disfrutar más Este De los sabores Distintos Este O degustar Las distintas Este Cepas O clases de vino Que hay Este Me hubiera gustado Mucho más Este Pero bueno Lo voy haciendo En la medida Que Por la edad que tengo Ahora Puedo darme Algunos Algunos gustos Porque cuando tú Llegas a una determinada edad Pasas a ser más libre No eras libre Cuando eras más joven Porque cuando eras más joven Tenías una cantidad De responsabilidad De tus espaldas Si Pero Si pasas a ser más libre No sé Te tenés que dar el permiso También Para ser libre Bueno Si si Bueno Eso es parte De la sensibilidad Quizás Ser sensible Contigo mismo Con tus gustos Escucharte Exactamente Yo creo Yo creo que además El tema pasa Porque Siempre tenés que ponerte En el lugar del otro Primero No ser nunca Saber que nunca Sos dueño de la verdad Podés estar muy convencido De lo que pensás Pero Lo importante Es poder convivir Con la gente Y discutir Sabiendo de que Somos todos iguales Todos vinimos desnudos Y nos vamos a ir desnudos Y en este paso por la vida Este Lo único que yo diría Que tenemos en común Todos los seres humanos Es la angustia De no saber De dónde vinimos Y hacia dónde vamos Que viene después Que viene después Entonces Este Todos nuestros movimientos Siempre De manera Inconsciente Llevan ese karma Quiero volver a lo de la solidaridad Dime Porque Por ejemplo Cuando hablabas del arte Y por ejemplo Tener una sensibilidad artística Yo evoco Que tus padres Eran Tu padre y tu madre Estaban vinculados al teatro Entonces Entiendo que ahí Puede haber un interés Hablaste de la pintura Y decís que no tenés Me equivoqué Yo dije una vuelta A mis padres Y eran mis abuelos Tus abuelos Mis abuelos Sí, sí Mis abuelos murieron En un terremoto en Chile Y estaban Trabajando en el Teatro Nacional Ellos trabajaban En el Teatro Nacional de Chile Y tu padre Trabajaba en una imprenta ¿Qué tenía algo de gráfico? Lo gráfico también Puede tener un punto Pero tengo sobrinos Tengo una hija Que también es actriz Este Digo A mí me gusta pintar Pero digo Sí, de hecho Lo estás ejerciendo En tu casa Tengo entendido Pero iba que Ahí puede haber Una suerte de determinismo Llamémosle ¿No? Algo que venga En la carga En el paquete genético Pero quería ir A lo de la solidaridad Porque pensaba ¿Cómo era vivir En una vivienda municipal? Porque cuando uno Escucha ahora El empresario Que tuvo su empresa De créditos Que fue presidente De Pluna Presidente de un equipo De fútbol Uno se imagina Una vida Como nos quedamos Con la foto Que siempre tuvo Un determinado nivel Pero las viviendas Municipales No eran viviendas Para quien estaba cómodo Yo soy de una Digo El origen Mío Es de una familia De condición muy humilde De hecho Fallece mamá Con dos años y medio Y mi padre Que tenía Cuatro hijos Tres hijos Adolescentes Porque yo Nací doce años Después de mi hermana Más chica Yo era un bebito Y mi hermana menor Tenía doce años Quince años Tenía mi hermano Y diecisiete Tenía mi hermana mayor Y fallece mamá Y vivíamos En una En un barrio Que todavía existe A una cuadra Del cementerio Británico Y del Y del buceo Y del buceo Este Y Enfrente Todavía existen Algunas viejas construcciones Que son las Donde se venden Las flores ¿No? Frente al Al cementerio Y yo recuerdo Los vecinos Que vendían Casi Las flores El peluquero Que vivía Que tenía su peluquería Enfrente La mormonería Estaba ahí ¿No? Había una terminal De Andep La terminal De Andep Este Bueno Yo recuerdo Cuando Empezaron A A Asfaltar Rivera Tengo una visión Muy Este Lejana Pero Recuerdo haber salido De la casa Muy chiquita Dos dormitorios El baño Cuando tú entrabas Este Había una invitación Que te Que era una especie De De comedor Y Y living Y todo junto ¿Eh? Y acá había Una puerta Que era el baño Que daba la calle Rivera Que edad Porque todavía existe El dormitorio De mis padres El otro dormitorio Donde dormíamos Todos Los El de los hijos El de los padres Los cuatro Claro Y este Y acá una pequeña Cocinita A un fondo Y este Y la solidaridad Pueden hacer En ese origen ¿Cómo? La solidaridad Pueden hacer En ese origen Digamos Ver lo que se sufre Cuando Ver lo que se sufre O como se atraviesa El vivir con poco El tener vecinos Que de repente Cuando se van a dormir En caña en la panza Con una taza De agua caliente Ese tipo de cosas ¿Contribuyen Al que uno después Desarrolle? Yo no No identifico La solidaridad A este A la condición económica O a la clase social Yo identifico La solidaridad A valores Que aprendiste Que aprendiste Con la Con la vida Con lo que te han enseñado Tus mayores Este Y en los que Este Aprendiste Que Que una mano Lava la otra Y las dos Lava la cara ¿No? Este Cuando Cuando yo Logro entrar al banco Este Ahí Este Tuve grandes amigos Este La historia Había En ese momento Ya te dije Era la historia De la pre-dictadura Hicimos la huelga Este Famosa Este De Este De los trabajadores Cuando el golpe Pero allí yo me doy cuenta De que tenía necesidad De salir adelante Y Y bueno Y las vueltas de la vida Me llevaron a fundar Una empresa Que se llamó Credisol Y en esa empresa Este Que la fundamos Con dos compañeros De preparatorio Este Con Sin dinero Este Lo que El objetivo principal Que teníamos Era como el de cualquier Joven Que quiere Tener cierta seguridad De económica No hacernos rico Nunca fue la idea Pero lo que queríamos Sí Era tener una empresa Que fuera modelo En la cultura empresarial ¿Por qué? Y bueno Porque nosotros luchamos Porque No hubiera una diferencia Que es natural Y es lógica Entre patrones Y empleados Este Ahí Tratábamos De ser todos iguales Y hoy llevo Uno de mis mayores Emociones Es que hoy tenemos Un Un grupo de Whatsapp De Donde se mantienen en contacto Que nos mantenemos en contacto Existe una Una página web Que Que todos Escriben Gente que ha estado Por Por todo el mundo Y Y tenemos un Un vínculo Y una relación De igual a igual Que Es Este Realmente Muy cuestionado Por Quienes Y bueno Por los que se sienten Patroles Y por los que se sienten Empleados Vamos a tomar un traguito De café Vamos a tomar Rondea Rondea No, no Que no pueden concebir De que hayan Otros vínculos Otras relaciones Entre los seres humanos Este Y que Yo creo que Se pueden realizar Porque Este Nosotros llegamos A esa Este Posición No por ninguna Herencia familiar Sino que Simplemente Fue por un Propósito Y Y creo que Ese contacto Este Con la gente Que pasó Por Por esa Empresa Como el contacto Que tuve Con mis compañeros Del banco O mis contactos Que tuve En el liceo Este Militar Este Digo Todo eso Ayudó A A La A la construcción De De mis pensamientos Que no sé Si son correctos Este O si la gente Los aprueba Pero son tuyos Pero son míos Vamos a tomar Un traguito de café Y ya seguimos conversando Veníamos hablando De una serie De principios Y valores Que te han acompañado En la vida Yo tengo una imagen Muy patente Y es el día Que Ricardo Alarcón Es electo Presidente de Nacional Yo estaba cubriendo Delante mío Un dirigente Y uno De los allegados A la dirigencia Se abrazan En el momento En que Se anuncia Que Ricardo Alarcón Había ganado Uno de ellos Era compañero tuyo De lista Se abrazan Me abrazan a mí Que estaba al lado Que era un desconocido Para ellos Y me dicen Ya está Ya lo pusimos Ahora mandamos nosotros Para haber llegado Donde llegaste En el mundo empresarial Y en la vida No te creo Que seas un hombre Inocente Ni mucho menos Pero te imaginabas Que te ibas a encontrar Con tanta miseria En el fútbol Porque si Gente que iba Al lado tuyo Te está apuñalando A segundos De haber sido anunciado Lo que habrá venido Después Mi primera reacción Es enojarme contigo Porque no me avisaste Te mandé a avisar Me mandaste a avisar Te mandé a avisar Pero no No, no, no Yo ya lo sabía Eso Digo Porque Lamentablemente Este ¿Cómo explicarte esto? En todos los grupos Humanos En todas las organizaciones Existe Este Una lucha Por el poder Este Y por lo tanto Viste que se habla De la soledad Del poder ¿No? Si Este Y de los amigos Del poder Y de los amigos Del poder Que no son los amigos De las personas Exactamente Y en todos lados Siempre se dice ¿No? Digo bueno Este Tú quieres llegar Tú luchas Por tu club deportivo Este O el club deportivo Es un escalón Para Para tú Sobresalir ¿No? Este Esas cosas Siempre ocurren Entonces Para mí Una de las cosas Más difíciles Fue Inculcar Otra cultura Pero esto Que yo te estoy diciendo No pasa solamente En el fútbol Pasa en la política En la política Una vez Este Un Político Este Charlando Una conversación Así De Bolichi Me dijo Era presidente Yo Y sabes que En el fútbol Se da La 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 característica De que Después que fuiste Presidente Te siguen diciendo Presidente Si Y este Ahí todavía era ¿No? Pero él me dijo Sabiendo de las De las disputas Internas que tenía Me dijo Mire presidente Yo le voy a explicar Algo que No sé si usted lo sabe Pero Este Los Frenteamplistas Este No son enemigos De los blancos Y de los colorados Son adversarios Los enemigos Los enemigos de los Frenteamplistas Están dentro del Frenteamplio Los colorados No son enemigos De los blancos O de los Frenteamplistas Son enemigos De los colorados Son enemigos De los colorados Los blancos Y los Frenteamplistas Son adversarios Y lo mismo Y lo mismo le pasa Al partido nacional Entonces Sepa usted Que los enemigos De nacional No son los De Peñarol Son los De nacional Los de Peñarol Son adversarios Y viceversa Y eso me quedó Grabado Este Y si tú Analizas Ocurre en todos lados Ahora estaba Mi último libro El último que estoy Leyendo Que estoy recién Por la tercera Parte del libro No quiero hacer publicidad Pero Es el último libro De María Burrusola Que habla Sobre los Sobre los sindicatos Sobre los sindicatos Y el libro Dice abajo Algo así como Este Una lucha sin lucha O algo así No recuerdo bien Como dice la etapa Y bueno Y ahí te muestra Las dificultades Del movimiento sindical También O sea Lo que estamos hablando Del fútbol Ocurre En todo En todas las áreas Los médicos Los periodistas En todos lados Ocurre lo mismo Yo creo que La virtud De De dirigir Cuando te toca Dirigir Una organización Lo principal Es que seas Una persona humilde Y que Sepas Por lo tanto Reconocer Que hay mucha gente A tu alrededor Que sabe mucho más Que tú En determinadas Áreas Entonces La virtud Es elegir A la gente Este Que sepa más Que tú En cada una De las áreas Que van a permitir Que tú seas exitoso En la gestión global Yo supongo Yo supongo Que el presidente De la república Debe de saber Que sobre salud Sabe más El ministro De salud Pública Que él Y este Y Y del interior Igual Y de En el fútbol Pasa Algo Similar Entonces Es difícil Este tema Que tú me hablaste Y otro Otra persona No recuerdo Quién fue Me dijo Mira que Tenés que ser Muy cuidadoso Con tu ego Personal Pero También con los Que te rodean Porque si es difícil Dominar tu ego Personal Mucho más difícil Es dominar El ego ajeno Entonces Toda esa gente Que te está rodeando Está peleando Por un lugar Está tratando De hacerse espacios Y este Y el impedimento Que tenés Es tú Porque tu Objetivo Es tratar De que La organización Que tú dirigís Alcance Los objetivos Y no necesariamente Los que están A tu alrededor Tienen eso Como objetivo final Te quiero mostrar Algo Es una evocación Para hablar Que creo que ilustra Esto que veníamos conversando Sí Están cumpliendo Con una orden Que les pidió El colegio de árbitros No es un tema De los árbitros Precisamente Sino que viene De más arriba Viene del colegio Y bueno ¿A dónde va Prudente? ¿Se va Prudente? ¿A dónde va Prudente? Se va Prudente Se va Prudente Esto lo dijimos Se va Prudente Se va Prudente ¿Qué pasó, líder? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? 15-30 ¿Y? ¿No se juega? ¿Eh? ¿No se juega? 15-30 son Pero lo suspendiste ya 15-30 ¿No está el equipo En la cancha? Se terminó Se terminó el partido Lo dijimos La semana pasada Se terminó el partido Gran polémica Se suspende El partido nacional Villa Española A mí de acá Me interesan dos cosas Para hablar contigo Una La que venías diciendo recién De poner a la gente Apropiada Para lugares apropiados Yo siempre escuché decir Incluso algunos candidatos A nacional Han hecho campañas Diferenciándose De ti en eso Que Arcon no era vivo Para pelear el AUF Y esto Que fue la suspensión De un partido Por una diferencia De 42 segundos Creo Una tontería así Fue algo resuelto A favor de nacional Nacional en el 2009 Juega una copa libertadores Abrió una gripe Que asolaba En una epidemia Al estilo de la actual Pero bueno Con menos restricciones En México No te quieren nada Porque resulta Que el nacional Pasó una ronda Porque los mexicanos No jugaron Entonces No sé Por un lado En el caso de este Además me interesa Algo filosófico Que es ¿Qué te parece El individuo Como prudente Que se apega A la letra Y no al espíritu? Pero más allá de eso En los dos ambientes Tanto de la confederación Como de la asociación Uruguaya de fútbol Ganaste Entonces No eras un tonto Que no sabía ganar En los escritorios No hacías al araca Pero supiste a quién poner Para que defendiera Los intereses de nacional Porque eso No se te reconoció A mí mucho No me importa Que se reconozca O que no se reconozca No, es por el hecho De lo que demuestra Sobre el ambiente Mirá, yo te iba a decir Que No conozco Ningún presidente De nacional A lo mejor Los hay Y los respeto ¿No? Y ojo que respeto Mucho a todos Los presidentes Y los dirigentes Porque yo ya me fui Y por lo tanto Está mal Que yo abra Opiniones Sobre cómo Se conduce el club Pero lo que sí Creo que es Un hecho De la realidad Es que nunca había Un presidente Que caminara Con la barra brava Desde Este Desde la plaza Lafone hasta el trócoli Desde la plaza Lafone hasta el trócoli Con toda la hinchada Hiciste ejercicio Sí, hice ejercicio Sí Tuve que Hasta que correr Y me dolía la cadera Que después me la tuve Que Tuve que hacerme Una prótesis Pero Allí lo que yo quería En alguna medida Demostrar Era que Todos corríamos riesgo Y todos Juntos Participábamos Del éxito Si había O de la derrota Si existía Porque no había No debería De haber diferencias Entre los hinchas Y los dirigentes Porque en el fútbol Este Existen Algunos códigos Que yo siempre dije Que no los entendía Una vez en broma Dije que había recorrido A las librerías Para ver cuáles Serán los códigos Del fútbol Es que lo mismo pasa Con el código Del carnaval Por ejemplo El código está hecho Para proteger Al que hace Alguna cosa Que se escapa De la norma Y tú fíjate Que no fue lo único Porque yo también Fui al estadio De Danubio Y fui junto Con Navarra Una vez Salí de un partido De la Copa Libertadores Que se jugó En el parque central Y no me había acordado Donde había dejado el auto Y volví caminando De noche Después de una cantidad De entrevistas Que había tenido Había pasado como Un par de horas Que el partido Había finalizado Y llegué a la sede Pensando que lo había Dejado en la sede Y en la sede No estaba Y en la sede Estaban todos Los barras De nacional Y me dijeron Presidente ¿Qué anda haciendo usted acá? Y yo ando buscando el auto Y sí, digo Ando buscando el auto Y no me acuerdo ¿Y cómo que no se acuerda Presidente? Y después me acordé Que lo tenía Monte Caseros Para el lado De Garibaldi Y dije Ay, ahora me acuerdo Donde lo dejé Lo dejé para el otro lado Y cuando empecé a caminar Me dijeron No, presidente Nosotros lo acompañamos No puedo ir solo Y fui con 50 Yo qué sé Hinchas a mi alrededor Caminando Hasta el coche Y bueno Y ahí estuve Con un chiquilín Que había tenido yo Dificultades Porque era de la barra Le daba la pasta base Después tuve la suerte De encontrármelo Hace unos Seis años En la puerta De una tienda En el shopping Con su hijo Ya grandecito Impecable Y este Nos dimos un abrazo Ya había dejado Todo aquel Aquel tema Porque hay otra cosa Interesante Perdóname Y en esa de prudente Salió por televisión Algo que es impactante Un alto dirigente De Nacional Alentando A los hinchas A dar vuelta Al estadio A agredir Al árbitro Y este Y el jefe De la barra brava De Nacional Haciendo lo contrario Calmando a la gente Bueno De hecho es el día Que le pegan Una pedrada a Keisman Y los que Salvan a Keisman De una turba De hinchas De los normales Que salían De la tribuna Más cara Son tres individuos De la barra Porque el único policía Que estaba acompañando A Keisman Cuando le pegaron La pedrada Huyó despavorido Y fueron tres barras Los que lo ayudaron A levantarse del piso Este Tuve alguna dificultad Con Keisman Y no hace mucho Era un año Una cosa así A la salida De un programa Porque a él No le gustó Algo que dije Y yo lo voy a seguir diciendo Pero no para agredirlo A él personalmente Porque no hay que tomar Las cosas Como agresiones Personales Sino que hay que decirlas Para Para prevenir Situaciones difíciles A veces los comunicadores No se dan cuenta De la importancia De las palabras Las palabras Y eran más Que una pedrada Y acusaron A tribuna De ratas Exactamente Nombró Porque los hinchas De Nacional Empezaron a cantar Sin darse cuenta Que el himno No se había pasado Como tradicionalmente Se pasaba Se pasó corto Sino que se pasó largo Y entonces Empezaron a gritar Y con el ruido No se dieron cuenta Al partido siguiente Yo recuerdo Que fui muy resistido En Nacional Pero quise hacer Un desagravio Y pedí que en el Parque Central A pesar de que no era Una fiesta Patria Patria Se cantara el himno Y se cantó Todo el himno Nacional Y todo el Parque Central Lo cantó Para hacer ese desagravio Porque uno tiene que ser Muy cuidadoso Con las expresiones Mirá Voy a aprovechar A decir algo Que nunca dije Bienvenido Yo fui cuestionado Porque yo comenté Que independientemente Que mi familia De origen Es toda hincha De Peñarol Y yo salí De Nacional Yo estoy muy orgulloso De varias cosas Primero De no ser hincha De Nacional Por herencia familiar Sino por decisión Tomada en libertad Y eso para mí Es muy importante Haber ganado Mi primer sueldo Haberme tomado El ómnibus Y mi primer gasto Fue ir a la sede A hacerme socio No me hicieron socio Cuando nací Me hice socio Cuando tuve Mi primer peso Que me gané Eso es lo primero Que quería Que quería expresar La otra cosa Que quiero expresar Es que cuando Yo comenté Que Peñarol Podía En un momento En la Copa Libertadores Llegar a ser campeón De la Copa Libertadores Me preguntaron Que era lo que Yo iba Yo sentía Y yo dije Bueno Peñarol no eliminó A Nacional A Nacional Quedó eliminado Por otra En otra serie Y si un cuadro uruguayo Tiene la posibilidad De ser campeón Que lo sea No me importa Que sea Peñarol Porque es un cuadro uruguayo Y yo voy a celebrar Que un cuadro uruguayo Llegue a ser campeón De la Copa Libertadores Tuve por supuesto Los fanáticos Que se me vinieron En contra Leyendo hace poco Unos Este Pequeños fascículos Que sacó Este Un diario Hace En el 2010 Sobre fútbol Te estoy hablando De la semana pasada ¿No? Leí que el día Que Nacional Le hizo Diez goles A Peñarol Por allá Por finales Del 30 Y principios Del 40 No recuerdo Exactamente El año Es una fecha Yo estoy mal De la memoria Pero creo que fue En 1941 Me parece Por allí Este En el partido De Reserva Nacional Le mete cuatro goles A Peñarol Y en primera división Seis ¿Está claro? El presidente La comisión El consejo directivo Porque no se llama Comisión directiva El consejo Directivo De Peñarol Le manda Una nota A Nacional Felicitando Por la gesta Deportiva Que había alcanzado Y con la firma Del presidente De Peñarol En ese momento Entonces yo digo ¿Cómo es posible Que haya gente Que me eche En cara a mí El concepto De deportividad Que uno debe De tener Entendiendo que el fútbol Es un deporte Y no una guerra Cuando tantos años Atrás Casualmente Un presidente De Peñarol Y el consejo En pleno De directivo De Peñarol Ya lo había hecho Que poca memoria Que a veces tenemos Para cosas Tan importantes Como estas Ambiente hostil A ver si te acordás De esto Yo te voy a decir Una cosa Respeto profundamente El programa Valoro profundamente El programa Soy cortado Sistemáticamente Que hable Garcón Y que exponga Garcón Si no quiere hablar conmigo Dejalo exponer No me voy a sentar Muy bien Pero lo mismo Pero aparte Río Sabe una cosa Sabe una cosa Sabe lo que le pediría Además Eso mismo Que ni siquiera Se quede escucharlo Porque si se quede escuchar Y después me va a dar Por la cabeza Después que me vaya Eso tampoco me parece Sánimo Me quedo a escucharlo Con mucho gusto Me quedo a escucharlo Con mucho gusto No voy a parte Sobre todo además En estas épocas Donde debemos Evitar todo el tema De reacciones Fuera del lugar Me gustaría Que transitemos En pasto Nosotros lo escuchamos Y después Le vamos a cuestionar Algunas ideas Termas circenses No me interesa Estoy en el fútbol Para ver el circo Voy a ver una carpa A ver en algún lado Y a ver a los leones Por ahí Y a los elefantes Uno está preparado Para este circo Porque hay algo curioso Con el periodismo deportivo Creo Capaz que estoy siendo injusto Porque estoy generalizando Al decirlo así Pero con algunos periodistas deportivos Se da Que Yo no me imagino Por citar a alguien Emiliano Cotelo Diciendo en su programa En perspectiva Un día de mañana Golpeando la mesa Y diciendo Acá nos tenemos que juntar En un boliche Todos Legisladores Jueces Y hacer una nueva constitución Porque esto así No puede seguir Como una pérdida de lugar Uno se prepara Uno puede entender En algún momento Ese mundo así Recibir ataques Cuestionamientos morales Éticos Personales Cuando tú me hablabas De De algunas actividades De mis trabajos Y la gente Me identifica Como empresario Yo te voy a decir Que en la mayoría De las empresas Que tuve Perdí Todo el mundo Me conoce Como empresario Exitoso Entre comillas Pero te voy a decir Que yo como cualquier Ser humano Gano y pierdo Y me haces acordar De que cuando Era chico también Tuvimos una gran piñata De gurises Y había un chiste Que decía ¿Y cómo te fue? Y bueno Piña va Piña viene Piña va Piña viene Piña viene Piña viene Piña viene Piña viene Con la cara Le rompí los nudillos Claro Exactamente Pero yo te voy a decir Que yo he hecho Trabajos Rentados Y he trabajado En muchos años En trabajos No rentados Nacional fue uno Yo no trabajé Rentado en Nacional Y perdí mucho dinero Pero no porque Haya puesto en el club Sino porque No podía trabajar En otras cosas En otras cosas Que me generaban ingresos Y yo tenía que vivir O sea que yo Me fui comiendo ahorros Porque también acá Está el preconcepto De que los dirigentes Regalan el club Ponen dinero en el club Y este Y no se trata De eso Y he tenido Otras actividades Además Este En el que he trabajado Sin poner un peso ¿No? Este En fundaciones Este Distintas Y he Y he trabajado Y Cuando Los periodistas Este Tienen un micrófono Deportivos Algunos periodistas Deportivos Tienen un micrófono Ellos cuentan Con tener atrás Un ejército De fanáticos Que Los escuchan Por aquello Que hablábamos recién De La gente Que Influye Y que después El domingo Cuando tú vas Al estadio Te van a insultar Y te van a Prepotear Lo que no se dio cuenta Especialmente Esos periodistas Que hacen un mal ejercicio De la profesión Era que yo No solamente Estaba Trabajando Sin remuneración Sino que La única Obligación Que tenía Era mi conciencia Yo me podía ir En cualquier momento Tuve una capacidad De resistencia Para no irme Pero Por eso Que a mí No me entraban Las balas Ni de los dirigentes Que quisieron Mandar Cuando el presidente Era yo Ni de los periodistas Que quisieron Mandarme Cuando el presidente Era yo Yo recibí amenazas De la barra brava Porque un ministro De defensa nacional Cuando Peñarol Quería hacer el estadio Dijo que había Este Un Un alto Jerarca De la fuerza aérea Que Se llamaba Larcón Y que Trabajaba Este En No me acuerdo La división Que atiende Los espacios aéreos Y que se negaba Que El estadio De Peñarol Se hiciera Cerca del aeropuerto Nacional de Carrasco Y que Debería de ser Pariente mío Y que por eso Peñarol No podía hacer Dos más dos Cuatro Claro Y entonces No te puedo decir La cantidad de amenazas Que recibí Que Que llevaron a que Tuviera que llamar Al ministro del interior Este Porque fue Este Muy fuerte Este He tenido Algún periodista Que Me sugería Que jugador Tenía que traer O que técnico O que técnico Había que traer Tuve algún dirigente Conspicuo Que Porque no Lo escuchaba En cuanto a los jugadores O a los técnicos Este Tenía que traer A los que él quería Y yo no sé Qué vínculos podía tener Con algún Representante Este De jugadores En este mundo Tan complicado Que es el El fútbol Entonces Este Este Vos tenés que ser Muy firme En tus convicciones Y Y saber que Lo correcto Es Este Dormir Todas las noches Sin arrepentirte De tus actos Bien Los jugadores Y los técnicos En mi época Me quedé muy contento Con lo que dijo El presidente Actual Que Los que vienen A nacional Hoy Este Los eligen Los especialistas No Los dirigentes Este Y eso Me pareció Fantástico Eso fue lo que Yo pregoné Hace Muchos años Atrás Este Y Y que creo que Lamentablemente Después que yo me fui No se cumplió Pero bueno ¿Por qué ganan los fanáticos? ¿Cómo? ¿Por qué ganan los fanáticos? Tú armás Todo un proyecto Le pones el nombre Cultura Nacional También sí Con el asesoramiento De una agencia de publicidad Y todo lo demás Pero que pretendía Transmitir una serie de valores Las barras pintaron El estadio Pero en vez de darles plata Para que hicieran cualquier cosa Era bueno No Haces un trabajo Y te lo remunero O venía a donar sangre al club De manera que Sé que tenés la sangre limpia Y entonces Te puedo pagar O sea Ahí impulsás una serie de cosas Sin embargo Pasan un poquitito de tiempo Después de que te fuiste Y da la sensación De que lo que gana Es el grito Para la tribuna Que suele ser bastante Más demagógico Y más fácil Yo creo que a la larga Los fanáticos pierden Ganan en la corta Es como la discusión Entre viveza e inteligencia Sí Pero también pasa en política Los fanatismos Yo creo que a la larga No ganan Fíjate tú Que acá Tuvimos Más de 100 años De De gobiernos De un partido Del partido colorado Y ganó el partido nacional Y hubo importación De extranjeros Que votaron al partido nacional No Fueron los colorados Que no estuvieron de acuerdo Y que se cambiaron de partido Y votaron al partido nacional Después Ganó el frente amplio Y que hubo importación De rusos De cubanos No No hubo importación De nada Fueron los La gente del partido nacional Y el partido colorado Que resolvieron Votar al frente amplio Y hubo un cambio Y ahora pasó lo mismo Digo La cantidad de frente amplistas Que se fueron a A A A A A La gente va migrando A la coalición multicolor Claro Porque yo creo que la gente Aplica el sentido común Existen los fanáticos Que no se dan cuenta De que el mundo cambia Y Y defienden Cosas que Bueno Es así Yo también hice un comentario Que lo voy a repetir Por vigésima vez Cuando tú tiras una piedra En un lago Se generan aros Los aros más fuertes Son En el lugar Donde cae la piedra Y los círculos concéntricos Se van alejando Entonces Ahí pegadito a la piedra Tenés a los fanáticos Que son los que votan Pero a medida que Los círculos concéntricos Se van alejando Pasás a tener A A A A A los Este Hinchas A los simpatizantes ¿No? Hasta que al final El aro se diluye Y hay gente que no le gusta El fútbol Al final ¿No? Pero Este Es importante tener Este El concepto De que La libertad Es un ejercicio Que no debemos De perder Que es De las cosas Más importantes Del ser humano Y este Y si Amasa la democracia Sabés que La mejor manera De convivir Es poder Este Intercambiar Este Ideas Este Con altura Con aquel Que piensa Diametralmente Distinto a ti Y poder Intercambiar Esos conceptos Y enriquecerte Con la idea Del otro Nosotros en este programa Regalamos siempre un libro De autor nacional A quienes vienen Te sé Este Muy lector Gran lector De filosofía Y demás En este caso El libro se llama Todas las cosas deben suceder Es de Luis Fernando Iglesias Lo editó la gente De De un mestuario Que tiene Bueno Su club De De lectores Y bueno Espero que Que te entretenga De repente Cuando también es el de Marichu Rusola Vaya uno sabe Cuando tengas ganas De leerlo Te pido una Final bien breve Porque creo que nunca Te la escuché contar Y no sé si fuiste Protagonista Empleados del Banco Del Plata Hacen una casa De vacaciones Una colonia de vacaciones En Las Toscas Arman una cancha De básquetbol Y terminan todos Presos en la comisaría Presos no Teniendo que ir a declarar La comisaría de Atlántida Habían invadido Un vecino Claro Si, si Yo tuve cuatro años En el club Increíblemente No sé cómo Igual que Nacional En esos cuatro años Y siendo muy joven Terminé siendo presidente Del club Del banco Y este Y fuimos un domingo De mañana Con Este En esas cosas Que este De aventureros Y de jóvenes Y después de haber conseguido Este El permiso De la comisión De educación física Y la Y las estructuras Para armar la cancha De básquetbol Este Los moldes Para las bases De los Los moldes Para hacer los tableros Y este Hicimos este En la cancha Eso que para nosotros Era un gran esfuerzo Pero fíjate lo lindo Armar la cancha De básquetbol Entre todos Eso fue algo Fantástico ¿No? Y Y bueno Y armamos la cancha Este Todo el día ¿No? Trabajando Este De sol a sol Y cuando Está por Terminado Prácticamente Cayó el vecino Y el vecino Mira y dice Pero Colocaron El tablero En el terreno Mío Y bueno Se armó un lío Este Mayúsculo Este Y tuvimos que Que ir a A declarar Este Por suerte El hombre Si yo mal No recuerdo Primó El sentido Común Entendió Que no habíamos Tenido ninguna Intención De De apropiarnos Pero creo que Habíamos avanzado Medio metro O un metro En el terreno Este Vecino Para hacer el tablero Dicen que la solución Tengo recuerdos Muy lindos Del banco Fue un Una experiencia Para mí Preciosa Este Bueno Como Y les mando un saludo También a todos Mis ex compañeros Dicen que la solución Fue que una mitad De la cancha Quedó más chica Pero eso queda Para otra charla Gracias Ricardo Por la visita Y le agradeció Soy yo Por haberme dado Esta oportunidad Y de tener Una linda charla Como la que tuve Me hiciste Recordar cosas Que no las tenía En la memoria Muy claras Ricardo Largo Gracias por ver el video Gracias por ver el video